Qué bueno que Luis está aquí, porque él decía ayer que aquí no llegaba a un millón, pero tenemos casi un millón con visados legales, y siguen entregando la visa, y yo quiero que ustedes multipliquen esa cifra, ayúdenme, multipliquen esa cifra entre 400 y 500 dólares, para que ustedes vean cuánto se han ganado los cónsules dominicanos en Haití. Miren eso, eso es un tubo que hay pichado ahí, yo quiero que tú me permitas tratar este tema con la responsabilidad que nosotros lo tratamos, si tú quieres, si tú quieres, no, la tabla mañana porque la va a botar ahora, en los jugueros, los que venden jugos, yo he visto que en los juguetes, pero tú estás viendo, mira el trapo ahora coge, ahora coge el trapo, ya le he hecho el agua, coge el trapo, lo exprime, y se me va a ir. Y se va y se lo pasa, a todo el carrito, a donde él está vendiendo. Higienizando eso. Sí, veanlo ahí. Señor director, yo quiero que ustedes vean, porque hay muchos buenos dominicanos, patriotas, gente que le duele la república dominicana, que le dicen e informan con relación a la alimentación, a lo que venden ciudadanos haitianos en la calle, y que no deben de ingerir, no deben de comprar. No son todos, porque le dije que ni las manos, ni las manos, ni las manos son iguales, pero la gran mayoría hacen cosas como esta. Miren cómo este ciudadano haitiano, este extranjero, coge del contén, agua contaminada, y la utiliza, nada más y nada menos, para echársela al maíz, al maíz que está vendiendo, para limpiar el maíz, para lavarlo, para calentar el maíz, y coge, posteriormente coge un trapo, y pues entonces, y lo enjuaga, lo mete otra vez, y lo contiene, miren eso, eso no estoy hablando, no, 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 eso es un tubo que hay pichado ahí, yo quiero que tú me permitas, tratar este tema con la responsabilidad, que nosotros lo tratamos, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, no, la tabla mañana, porque la va a gustar, no, pero yo, en los jugueros, lo que venden jugos, yo he visto que, pero tú estás viendo, mira el trapo ahora coge, ahora coge el trapo, y él echó el agua, ¿verdad? coge trapo, lo exprime, y se va, y se lo pasa, a todo el carrito, a donde él, está vendiendo, higienizando si, pero miren el agua del contened miren el agua del contened como va entonces de ahí hay otros que lo han envenenado lo que pasa es que aquí cuando uno trae la cosa como deben de ser sin pelo en la lengua como uno se lo dice aquí hay gente que dice Jesús altísimo este hombre está calumniando, no, no son calumnias hay que traerle la prueba al dominicano así como la estamos trayendo nosotros mostrándole la realidad entonces hay algunos que dicen no, tenemos que ayudarlo pero usted por ayudar también se puede darle una meba e intoxicarse o morirse usted no sabe que está corriendo por ahí por ese contened que en la calle no hay llave, no hay pluma de agua ellos cogen el agua del contened para limpiar los vasos los vasos pláticos vuelven y lo rehusan la botellita de agua la llenan de agua de la llave la tapan igualito como si tú crees que el agua es nuevecita pero siguen los malos dominicanos trayendo consumiendo, no, no, no trayendo ilegales extranjeros y ahí señor director hay un carro que yo no sé de dónde carajo le puede meter tanta gente a un carro y yo quiero que ustedes vean como en un carro sonata blanco ustedes van a ver la cantidad de ilegales haitianos que este mal dominicano transportaba pónganse póngalo señor director y ponga ahí también lo que dice Julio Iglesia y lo que dice el doctor Joaquín Balaguer ahí póngalo porque nosotros tenemos que ir recordando de los dominicanos lo que cada quien en su momento ha dicho y va diciendo tenemos que refrescarle la memoria vamos a subirlo para que lo cuente denle volumen cuéntalo cuéntalo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cuatro un amuntillo ahí voy a perder nueve diez veis si veis veis y la ocho once dos trece catorce catorce al paso catorce veis doy diez quince de donde están a votar catorce 16 17 18 18 18 18 18 ya ustedes ven como malos dominicanos Más los dominicanos que no sé por qué los congresistas, los legisladores nuestros no endurecen más la pena con relación a esta situación, a estos coyotes, a esta gente que no les duele la patria, que simplemente anda atrás del dinero. Hay que endurecer la pena con relación a ello. Y dicen que de 2015 al 2022, República Dominicana ha entregado 726.300 visas. Ahora yo, qué bueno que Luis está aquí, porque él decía ayer que aquí no llegaba a un millón, pero tenemos casi un millón con visados legales y siguen entregando la visa. Y yo quiero que ustedes multipliquen esa cifra, ayúdenme, multipliquen esa cifra entre 400 y 500 dólares para que ustedes vean cuánto se han ganado los cónsules dominicanos en Haití. En esos 7 años. ¿Cuántos millones de dólares se han ganado? Y en Estados Unidos tanto que ataca. Bueno, compadito, 435 millones de dólares. ¿De dólares? 435 millones. Entonces ustedes lo tienen que buscar y repartirse, entonces dividirlo, dividirlo en los cónsules en esos 7 años para que ustedes vean cuánto dinero se han ganado los consulados dominicanos. Entonces, pero vamos a salir de esta vaina, discúlpenme el término, vamos a salir de esta vaina, vamos a consular todos esos consulados. 62 millones de dólares al año. De dólares, lleva a los dominicanos 62 millones de dólares por 54 dólares. 4 mil millones de pesos. Y ya, como si esto fuera poco, para que nos vamos a la pausa, señor elector, amplíame esa foto. Te hago mucho dinero. Hágame el favor. Este es el ex jefe de hace varios años del Comando Sur de los Estados Unidos. Dijo lo siguiente. Comandante, jefe de Comando Sur de Estados Unidos, es de la que no soporta más inmigrantes haitianos. Comandante, comandante, venga, señor elector. Comandante, eso mismo que usted dijo aquí hace varios años, usted tiene que repetírselo a la administración Biden y a todos ellos, para que sepa que aquí, en la República Dominicana, ya estamos aquí de ilegales haitianos. Vamos a la pausa. Ahí mismo, ahí mismo, debemos también recordar que el problema del Central Romano, un problema político, de administración Biden con la antigua administración de Donald Trump. Recordemos que el Central Romano fue uno de los principales que aportó a la campaña de los republicanos en la pasada campaña y siempre ha sido un socio histórico de los republicanos. No podemos dejarnos engañar de que los Estados Unidos son nuestro enemigo y no podemos elegirlo como un enemigo eterno porque nos va a ir muy mal.